Música Quiero hacerles una muy buena recomendación Cabavil Servicio de Transporte de Personas y Turismo Hacen viajes al aeropuerto, viajes especiales, viajes familiares Para eventos, conciertos, para partidos, traslado de personas Un minibús con capacidad para 7 pasajeros Otros minibuses también con más capacidad Del año, por supuesto Teléfonos para informarse de Cabavil Que estamos viendo en imágenes 99568246 O 976285183 Un cariño grande para Germán Cabezón Y todo su equipo Una empresa muy buena, muy segura Cabavil Servicio de Transporte de Personas y Turismo Quiero comentarles también sobre las mejores hamburguesas exquisitas Estas son Roof Burger Usted las encuentra en 6 Norte con 4 Poniente 506 en Viña del Mar En Avenida Borgoño 14575 Frente al Mall de Reñaca www.roofburger.cl Están también en Facebook Una variedad maravillosa Muchísimas hamburguesas También otros productos ricos Con unas papitas salteadas Todo está especial Muy ricas, saborizadas, están en sus papitas Un cariño para Mauricio Orfale Y todo el equipo detrás De Roof Burger Y ya está con nosotros Producciones digitales Les recuerdo que si usted necesita imprimir Desde algo pequeñito Como un volante Unos stickers Todo, su tarjetita O unas gigantografías Un super letrero para poner en pantalla luminosa O en caminero Todo con producciones digitales Artículos de todo lo que usted necesite Ellos están ubicados en la Avenida Marina En Viña del Mar Y todos se informan también A través de www.produccionesdigitales.cl www.produccionesdigitales.cl Con nuestra siguiente invitada Vamos a disfrutar de un desfile Super especial Estamos con Alejandra Vilches Quien es experta en moda Ella viene de Santiago Detrás de una marca Que ya existe hace varios años en Chile Galpón 54 Tienen nueve locales en el país Cinco están en Santiago Cuatro son de regiones Están en Viña En Pucón La Serena Y Rancagua ¿Cómo estás Alejandra? Hola, muy bien, gracias Muchas gracias por estar con nosotros hoy día Y el desfile con las modelos Por supuesto De Pamela Villascaro ¿Te parece que comencemos ya? Con la primera modelo Sí Quiero contarte que en Galpón 54 Tenemos las mejores marcas Los mejores productos Con los mejores descuentos Tenemos hasta un 70% de descuentos Ah, sí Para todo nuestro público Tanto acá en Viña Como en otras regiones Que tú ya comentabas Y además en Santiago Y decir que están en Viña En 15 Norte 960 ¿Cierto? Ahí está la dirección Vamos a hacer pasar a Sofía Enrique La primera modelo De la Academia de Pamela Villascaro Que está ya con su nuevo curso De modelaje profesional Modelaje 21 Y también infantil Para que se vayan a inscribir Bueno, les cuento un poco Sofía nos modela ahora Un abrigo agropostal Este abrigo Puede ser utilizado En una teñada más formal Y también en un outfit Un poco más urbano Es un color muy sobrio Y vale 35.000 pesos Ah, mira Yo estuve conociendo la tienda Es enorme La de Viña Aparte que es sorprendente Porque uno entra Y después sigue para el fondo Es muy, muy grande Tiene muchos productos Y muy buenas marcas ¿Ella, la polera Y los pantalón También son de... La polera que... Sí Todo lo que ella tiene ahora Es de la tienda Ya La polera vale solo 7.000 pesos Mira que bonito Y el pantalón vale 12.000 pesos Obviamente es un pantalón muy combinable Y los zapatos tienen algunos detalles con tachas Como pueden ver Que valen 12.000 pesos Son de marca Dakota Son preciosos zapatos Tienen zapatillas de todas marcas Sí, tenemos un montón de variedad Tenemos ropa deportiva Tenemos ropa de trekking Sí Hay mucha, mucha variedad De muy buena calidad Vamos a hacer pasar ahora Vamos a hacer pasar ahora a Paula Bernal Paula Bernal También modelo de la Academia Pamela Díaz Caro Recordar, cierto, que el teléfono de la Academia Para informarse de los cursos Es el 269-5722 Sí, bueno, Paula Nos desfila ahora una chaqueta Everlast Que tiene este detalle que pueden ver De cuerina en los brazos Muy bonito Que puede ser combinado con diversas teñidas Tenemos esta polera también que nos muestra Que vale 7.000 pesos Sí Y muy combinada también con los zapatos Con las zapatillas que tiene puestas Que son unas zapatillas más a 20.000 pesos Preciosa se ve también la Paula Bernal Toda la moda es de Galpón 54 Ubicada en 15 Norte, 960 en Niña del Mar Con tiendas en otros puntos del país Le agradecemos a Paula Invitamos a Ignacio Ibáñez Para los hombres hay mucho Sí, tenemos un montón de variedad para los hombres Ropa de todo tipo Bueno, él nos acompaña ahora con una chaqueta Que es muy abrigadora Es una chaqueta de estilo militar Con un detalle en el gorro Que está muy de moda también Y una polera que vale 7.000 pesos Muy bonita Con unos detalles de colorido Que es lo que se usa mucho ahora también Las zapatillas también muy coloridas Como pueden ver Valen 25.000 pesos Y los pantalones también Así que es un outfit muy urbano Para usar el de día a día más que nada Me lloró la atención de la calidad De todos los productos que tienen Las chaquetas Son chaquetas gruesas, ricas Sí, en verdad tenemos productos muy buenos De muy buena calidad Y baratos Claro, todo nuevo Las mejores marcas Y como les contaba Un 70% de descuento Sabía que los precios son reales Porque a veces hay tiendas outlet Que inflan los precios Y luego uno los ve más baratos Pero acá son súper baratos Realmente están muy baratos Sí, en comparación a precios retail Es una muy buena oferta para toda la gente Así que los invito a que vayan a Galpón 54 Es una marca muy buena Y que tiene una cantidad de productos muy buenos Vamos a pasar ahora a Francisca Flores Con otra de las alternativas de Galpón 54 Que está presente también En Pucón, La Serena, Rancagua Y cinco locales en Santiago Sí, bueno ella tiene un chaleco muy bonito Que es un chaleco Banana Republic Que normalmente vale entre 80 mil pesos y 120 mil pesos Y nosotros en Galpón 54 lo tenemos solamente a 15 mil pesos Para todo nuestro público No, qué barato 15 mil y Banana Republic Sí Tenemos marcas muy buenas de la mejor calidad Esto es ropa nueva, ¿cierto? Sí, toda ropa nueva No tenemos ropa usada Ni de segunda mano Es toda ropa nueva De primera selección Bueno, los zapatos también Son los zapatos Dakota Están solo a 12 mil pesos Y los jeans también a 12 mil pesos Súper bien Qué lindo se ve también Le da más las gracias a Francisca Flores Ahora viene Constanza Vera Ahí deportiva Sí, la Connie nos trae una teñida más deportiva Que es como más tipo running Ya Tenemos esta polera que es Asics Que vale 7 mil pesos Sí Las zapatillas también son Asics Estas zapatillas valen 70 mil pesos nuestro outlet Bueno, estas zapatillas en general Están a un muy alto precio Porque son unas zapatillas con última tecnología running Son de la mejor calidad Y están pensadas para deportistas Además, bueno, las calzas que son fila Estas calzas valen 12 mil pesos Son con tecnología dry fit Lo que quiere decir que se seca muy rápido Claro, así es Así que es de la mejor calidad también Bien, el cortaviento que tiene puesto la Connie Es un cortaviento topper Que vale 25 mil pesos Como pueden ver, tiene una aplicación al costado Para poner el celular Para poner el celular Muy bien Le damos las gracias también a Constanza Y ahora viene Benjamín Zamorano Sí, el Benjamín nos trae una teñida un poquito más outdoor Como tipo trekking Ya Bueno, el gorro que tiene él vale 5 mil pesos Sí Y la chaqueta es una chaqueta Lecoque Sportive Que vale 40 mil pesos Es una parca Para más que nada estar al aire libre Puedo usarlo en camping En trekking o cosas por el estilo Y el pantalón es súper cómodo Con todo su bolsillo Claro, el pantalón también es para el trekking Es un pantalón forrado Que es obviamente para que no pase el frío Y es respirable también Y la zapatilla Sí, los zapatos Zapatos outdoor son eso, ¿no? Claro, son bototos outdoor También de la mejor calidad Muy buenos para hacer trekking Y estos valen 45 mil pesos Súper Le damos las gracias a Benjamín Y ahora viene Begoña Salazar Sí, la Begoña también nos trae una teñida un poco más outdoor Esta chaqueta es una chaqueta que se llama 3 en 1 Se llama así porque pueden ser ocupadas en 3 teñidas O sea, viene la parca que tiene ella Incorporada con el polar que está dentro negro Muy bonita ¿Y esa qué marca es? Esa es marca Rusty Y abajo tiene una polera, ¿no? Sí, es una primera capa Ya Transpirable también De muy buena calidad Que es una de marca Puma Perfecto Tenemos en variados colores también Para que la gente pueda elegir allá el color que más le guste Y varias tallas también Le vamos a pedir que se quede Begoña Que apase Sofía, Paula, Ignacio, Francisca, Constanza, Benjamín Se sumen a Begoña Para darle las gracias finales Cierto Todos los modelos de la Academia de Pamela Díaz-Caro Está ya iniciando en este mes Todos los cursos de modelaje profesional Infantil y modelaje 21 Vayan, inscríbanse Están a tiempo Así que partan el segundo semestre de la Academia Llamando al 269-5722 O acercándose a 10 y medio norte Ahí en Niña del Mar También la Pamelita la recibe feliz Para todos sus cursos Dar las gracias también a Alejandra Vilche Que hoy día estuvo con nosotros Con nosotros experta en moda Hablándonos de Galpón 54 A Montserrat Fuentes Que está en Bambalinas Apoyando y fue quien gestionó esta entrevista Y yo lo voy a comentar a todos Sobre Pizza Pronto Aquí aparece Pizza Pronto, deliciosa Usted la encuentra en muchos puntos de la región Con sabores maravillosos Usted la combina Con los ingredientes que más le gusten La masa es delgadita Y es Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Tenemos seis locales Tenemos variedades Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Ven con tu familia, amigos Ven, ven a disfrutar Ven a comer una rica pizza Que nunca, nunca vas a olvidar Ven con tu familia, amigos Ven, ven a disfrutar Ven a comer una rica pizza Que nunca, nunca vas a olvidar Ven, ven, ven a Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Tenemos seis locales Tenemos variedades Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto Tú no pares de venir, venir Lo mejor es a ti, a ti Tenemos todo, todo lo que te gusta Todo lo que te encanta Esto es Pizza Pronto Pizza Pronto www.pizzapronto.cl MC2S invita a toda la gente A venir A disfrutar en familia y con amigos Pizza Pronto Oye, ven, ven, ven a Pizza Pronto En 3 Norte con 3 y medio Poniente Está La Magnolia Cafetería Siempre con los días sábados Eventos musicales han sido un éxito A las 5 usted se acerca Por unos módicos precios Escucha música fantástica Y come delicioso Están sándwiches, están los pasteles Están la cafetería Los cafés Los productos que ellos elaboran Todo en La Magnolia Cafetería ¿Verdad? ¡Verdad! 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 En 6 Norte está el restaurante Che Gerard Los fines de semana hay música para bailar También puede disfrutar los happy hour Todos los avientos especiales, grandes De mucha cantidad de gente Usted hágalos en Che Gerard Oh, diña del mar Colores diferentes Mezclados en ti Embriagaron mi mente Oh, diña del mar Quiero seguir despierto Es como pecar Dormir tus latas noches Con los siguientes invitados vamos a hablar de un evento de vino fantástico que se va a realizar el día 19 de agosto en Quilpue Para ahondar en esto estamos con Gianina Cianferoni y también con Alvin Miranda Ellos están detrás de la segunda feria del vino de Quilpue ¿Cómo están? Muchas gracias por venir Hola Bueno vamos a partir contando de esta segunda feria ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que van a encontrar todos los amigos que puedan asistir? Bueno vamos a tener más de 20 stands de viñas todas son viñas innovadoras que no están en el retail son de producciones limitadas de vino y todos con sus proyectos personales para que la gente pueda degustar, probar y vaya con confianza a nuestra feria ¿Dónde es el lugar donde se realiza? Es en el Centro de Eventos Solar del Monte queda en la calle La Paz 554 en Quilpue ¿Dónde es eso? Cercano al terminal de buses Está detrás del colegio TAE Ah perfecto Y vamos a tener una imagen que vamos a revisar también contar que los amigos pueden ir ya a la boutique a comprar su entrada Sí, estamos en el segundo tramo de la preventa porque la primera ya se agotó y estamos en, yo creo que, bueno, contar que estamos con el segundo tramo y sale 12.500 la entrada y una vez que se acabe el segundo tramo de la preventa sale 15.000 pesos para que la gente vaya y reserve su entrada con tiempo porque son cupos limitados ¿Qué estamos viendo ahí en fotografía? Bueno, estas son las catas que nosotros realizamos en la tienda durante todo el año Son bien populares, veo bien vacíos Sí, para harta gente Para que pruebe la apuesta que nosotros estamos trayendo acá a la región y todo esto desencadena en esta gran fiesta del vino que va a ser esta segunda feria Wine Boutique en Quilpue Ahí está Miguel, ¿no? ¿No es Miguel? Se ríen Miguel No, ahí está Miguel No, no, tampoco Siempre quieren ir aquí los chiquillos, que hay algunos que viven en Quilpue Ah, ya les vamos a rellegar entonces una invitación Sí, son súper entretenidas nuestras catas, son un grupo bien ameno Oye, y bueno, el evento es en un lugar, es un centro de evento Claro, es un centro de evento con capacidad para 350 personas Perfecto, bueno, y Alvin Miranda, socio y enólogo de Bow Wines, ¿cierto? Hoy en particular vamos a hablar, hay tres vinos que hoy día tú quieres destacar que son del Valle del Maule, ¿no? Bueno, tenemos dos del Valle del Maule y uno que es del Valle del Maile Ah, ya, perfecto, son estos que están acá, ¿no? Esos dos que tienes ahí en la mano son del Maule Y el que tiene etiqueta color morado, ese es del Maile Cuéntame de las características de estos tres vinos, por favor Bueno, nosotros somos Bow Wines, es una pequeña empresa como bien decían aquí, somos todos, es un proyecto muy pequeño y formamos parte de hecho de una asociación de pequeños viñateros que se llama MOVI Y la idea es un poco rescatar pequeños terroir, hacer algo personal, con sentido y en eso estamos, somos, en esa asociación MOVI somos 32 y nosotros Bow Wines parte de esos 32 y encantados de mostrar un poco lo que hacemos, el tipo de vino ¿Qué se pasó en las que trabajan? Nosotros, Bow Wines trabaja hoy por hoy Cariñán y Cabernet Sauvignon Estamos incluyendo algunas otras cepas de a poco, pero estamos empezando llevamos tres años en el mercado y de a poco vamos a ir ampliando un poco Y acá vemos uno que se llama Carae Carae, ahí tienes Carae y Fillo Fillo fue nuestro primer vino con el que partimos el proyecto y es un vino, un Cariñán joven, frutal, fresco, ya lo vamos a probar Es el que tú descorchaste, ¿no? Sí, el que acabo de descorchar Y Carae ya es un vino con crianza, tiene 18 meses de crianza en barrica francesa Bueno, tiene otras connotaciones, un poco más de boca, más complejo en nariz, etc. Y más o menos esos son los dos tipos de vinos Y luego está el Cabernet Sauvignon, que es parte de una gama de vinos nuestros que son todos Fillo, que son todos frescos Frescos, frutales, con... La idea es rescatar un poco la esencia de las variedades Claro que sí Mostremos, ¿cierto? el que vas a destacar, que es el... Este es Fillo ¿Ese cuál de tú es? ¿El Cariñán? Ese es el Fillo, es el Cariñán varietal Ya Si quieres lo podemos ir sirviendo Sí, claro Recordar mientras, ¿cierto? del evento que estábamos hablando donde va a tener un stand Bow Wines, ¿no es así, Yanina? Sí Y los otros vinos que están sobre la mesa son otros de los stands que van a estar presentes Claro, nos van a acompañar Bisogno, Erasmo Caliboro, Hoops by Cabiahue, Viña Maitía, Los Tres Monos Vamos a estar con Jaime Roselot, de Acróbata, la Viña Ríos y Mesa Ya Y te invito, Morín, para que... Ah, muchas gracias Brindemos Y además va a haber gastronomía Sí, vamos a estar con cuatro stands gourmet, que la gente va a poder servir comida al paso como brochetas de queso, empanadas, anticucho, todo para que puedan seguir disfrutando de esta feria de vinos sin moverse y comer en otro lugar, sino que todo al paso y disfrutar estas cuatro horas de vinos La entrada te da derecho a... A probar ilimitadamente los vinos Ya Y solamente se paga adicional la comida que... Que quieran degustar O sea, te da derecho una copa para ir probando todos los vinos Claro, y viene una copa de regalo con el logo del evento y aparte... Sí, como esta, ¿o no? Sí, exactamente Parecía a esta Como esta, sí Bueno, vamos a hacer un brindis con los amigos de la Boutique del Vino y la... Y Bob Wines La Viña Bob Wines, que hoy día nos acompañó Vamos a probar este Cariñan del año 2000... Este es 2014 2014 Sí, bien Qué diferente Muy especial el Cariñan No es común que uno vea a Cariñan, ¿cierto? Sí, no sé si antes habías tenido la oportunidad de probar... Nunca, yo creo que nunca acá hay gente, ¿no? Bueno, Cariñan es una variedad que se está... Bueno, hace algunos años ya que se rescató un poco del Maule, que es donde se concentra principalmente las plantaciones Muy especial, como ves, es muy frutal, muy fresca, con mucha fuerza y eso es lo que estamos nosotros tratando de dar al mercado, una cosa diferente Bueno, y como todos los que vas a tener, ¿cierto? En el evento, son las que nombraste, son solo viñas distintas y novedosas, así que va a estar súper entretenido Sí, un saludo nuevamente, gracias por estar en gente Chin, chin Gracias a ti Salud, santé Y yo les voy a recordar que el evento es el 19 de agosto, todavía hay tiempo para que vayan a adquirir sus entradas Ya nos comentaba Yanina que tienen que hacerlo, ¿cierto? con antelación para que sea más barato Un cariño también para Raquel Chanferoni, socia de Yanina Y la dirección de la boutique para que encuentren las entradas es la calle de la Lely 2011, local 7, en Gilpue Yo les voy a comentar a ustedes, de los amigos en casa, de un evento, o sea, de unas actividades que están realizando todo el año Y especial en este segundo semestre, me refiero a la Academia de Rodrigo Díaz Que están con sus clases regulares y las vamos a destacar varias para que usted vea Por ejemplo, Girly, aquí está en pantalla, puede asistir, ¿cierto? los martes y jueves a las 7 de la tarde Para que se inscriban y vayan todas las semanas Esto ya no son eventos especiales, sino que son las clases regulares de cada semana Hip Hop los martes y jueves a las 6 en la Academia de Rodrigo Díaz Pueden, ¿cierto? inscribirse Urban Kids con Evans Videira, clases fantásticas los martes y jueves también en distintos horarios, a las 7 y a las 6 Heels con Tami, Tamara Troncoso, los jueves a las 7 de la tarde Son actividades que pueden ir a inscribirse ya en la Academia de Rodrigo Díaz Está ubicada en el Mall Marina Arauco, a la altura de la sala 5 y 6 de Cinemark RodrigoDíaz.cl es el sitio web para más información, un cariño grande Para Marité, para Rita y todo el equipo detrás de la Academia de Rodrigo Díaz Voy a hablarles ahora de Luz Marina, ella está en Cinco Norte con todo su staff Y los servicios de depilación, de tratamiento de manos, de pies, todo lo que usted necesite Con Luz Marina en Cinco Norte en el sector de Los Ponientes Y Carlos Cepeda preparándose próximamente para su viaje Pero atendiendo todavía a las chiquillas, a los amigos, a todos quienes quieran verse mejor En Cinco Norte, también en el sector de Los Ponientes Carlos Cepeda San Cazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. www.floristeriavinadelmar.cl Un cariño grande para Marcelo Salinas y recordar que ellos tienen ramos de novia, arreglos y producción floral para eventos, empresas, hoteles y restaurantes. En el último bloque ya de gente hoy día estamos con las hamburguesas gigantescas de Roof Burger que hoy día nos han venido a preparar gentilmente. Uno de los socios está con nosotros, Mauricio Orfali, y la chef, Martina Cartagena. Recordamos que Camilo González está en Bambalix, el otro de los socios. Chiquillos, y tenemos lista ya la doble, que se llama la Roof doble, ¿cierto? Y vamos a montar ahora la bacon. La bacon. Y ven, ah, lo que íbamos a destacar, las papas, que las habíamos visto en fotos también, ¿cierto? Sí. ¿Con qué las condimentan esas papas que andan ricas? Nuestras papas son naturales, con cáscara, y van con merken, sal y orégano. ¡Mira! Y en una justa medida porque el merken está preciso, no es fuerte ni picante. Esa es la idea. Sí, súper rico. Y también van con sour cream, que es la preparación de nosotros. Todas las salsas las preparamos nosotros. ¿Qué lleva la sour cream? Las salsas las hacemos a base de leche. ¿Ya? Leche, aceite y limón natural. Ah, ya. Es más sano que la misma mayonesa, ¿no? Sí. ¿Cierto? Recordar que tiene mucha variedad de hamburguesas. Y tú nombraste otros productos también. Sí, también tenemos ensalada. ¿Ya? También todas nuestras preparaciones son abundantes. Así que los platos de ensalada también son bien grandotes. ¿Ya? Tenemos snacks como aros de cebolla, distintos tipos de papa, espárragos, apanados. Camarones también. ¿Y postre? Postre sí, manejamos algunos. No mucho, pero unos panqueques con helado, con el manjar. ¿Ricos? Sí, cosas así. Sí, después de comer con la de cuatro. Nos quedan con gusto a hambre. Yo creo que igual o no. ¿Han habido sorpresas? Sí. Bueno, ya tenemos ahí luciéndose, ¿cierto? Las dos hamburguesas maravillosas. Los amigos lo que tienen que hacer es ir por las suyas, porque a estas no van a poder. Estas se las van a elaborar aquí en el estudio. Esta ya. Y vamos a mostrar la cerveza, ¿cierto? Que es la cerveza... Munku. Tú nos explicabas, Mauricio, que tiene mucha variedad de hamburguesas artesanales e industriales, ¿cierto? Sí, tenemos... Pero esta es particular porque ustedes la elaboran. Esta tenemos una gran variedad de cervezas, pero también tenemos cervezas artesanales, como esta, que es tilena, se produce en Santiago, nosotros mismos la hacemos. Sí. Y la grasa que tiene es la primera tilena sin gluten. Ah, buenísimo. Muy similar a una cerveza lager, muy común, de 5 grados de alcohol. Ya. O sea, los celíacos pueden tomar esta cerveza. Todas las personas celíacas, que es como el 1% de la población en Chile, pueden tomar esto y no les va a pasar nada. Ah, mira, qué bien. Pero también la pueden tomar cualquier persona. Yo no sabía que los celíacos no podían tomar cerveza, ahora me entero que no puedo. Miren, permiso, vamos a probarla. Son una sola variedad, ¿no? Sí, por el momento tenemos una sola variedad, la P y L. Van a... Están produciendo... Estamos produciendo una segunda variedad. Salud. Qué rica. Muy bien, pues yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros hoy día, por apoyarnos con el programa siempre. Ellos son parte de la familia de gente. No saben lo felices que estamos todas aquí con ustedes. Nos ven que estamos mejor, ¿ah? Sí. Está más bonito el pelo, ¿cierto? Estamos mejor. Oye, gracias, chiquillo. Realmente a Mauricio Orfali por confiar en gente. A Martina Cartagena, su casa, cuando quiera venir a prepararnos todos sus secretos. A ver si algún día nos cuenta el secreto de la hamburguesa. No nos quiso decir hoy día. La de las papas y la digo. Y también a Camilo González. Y recordar, Mauricio, las direcciones, por favor. En Avenida Borgoño, 14.575, justo al frente del Mall de Reñaca. Y en Viña del Mar, en 6 Norte, esquina 4 Poniente. Perfecto. Muy bien, pues. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Siempre agradecidos de venir a mostrarte los productos. Muy bien, pues aquí los vamos a tener. Y yo les quiero contar a los amigos de la casa, una vez más, de la canasta. Que se la pueden llevar escribiendo agentetv.com Ponga su nombre y el teléfono, ambas cosas. Necesitamos esos datos. Cuando nos escriba y su opinión. También del programa siempre es bien recibida. Ahí están viendo todas las cosas lindas. Está la bebida House y de Aloe Vera. También hay un libro de Capitán Chile. Hay un bolso lindo de la región de la Araucanía. Productos de En Línea, de Herbalife. Es una single también de Consuelo Schuster. De la marca Keros, de Mink. Y, por supuesto, la Boutique del Vino. Quien tiene esta segunda feria de vinos que se va a realizar el 19 de agosto. En el Centro de Eventos Solar del Monte, en La Paz 554 Quilpue. Las entradas cuestan en preventa 10.000, 12.000 segunda preventa, 15.000 el día del evento. Con antelación, vayan a la calle de La Lelí, donde está la Boutique del Vino en Quilpue. El local 7, en el 2011, para que puedan comprar y ser parte, por supuesto, de este evento tan especial. Vamos a dar los agradecimientos finales. Quiero contarles sobre Petite Coquette, que tienen servicios de belleza siempre con descuentos especiales. Estuvieron el mes pasado aniversario y todavía tienen mucho para usted. Así que acérquese al local que está en 5 Norte, 447, entre 2 y 3 Poniente. Para pedir hora, 297-2633. Un cariño grande para María Carolina Montenegro y todo el equipo de Petite Coquette. Vamos a hablar también de Monarch. Estas panties son la maravilla. Usted, aunque haga mucho frío, luzca panties. Son gruesas y son lindas, estilosas. Siempre hacen que la pierna se vea más elegante. Pueden usar sus zapatitos de reina, ¿cierto? Gracias a las panties de Monarch y con botas que son maravillosas también. Atrévase a mostrar las piernas. Gracias a Monarch, que tiene tiendas en distintos locales. Ellos están en Marina Arauco, local 53. Cariño para Marlene Meléndez y María Solea Vázquez en Espacio Urbano, Centro de Viña, Valparaíso. Y el Bellotto también está Monarch. Vamos las gracias a los accesorios de una gran amiga de años. Estamos luciendo hoy día la maravilla de Arte Palú. Este anillo, también la pulsera, los aritos, el collar, que son piedras y la artista es Patricia López. Ella es tan especial como trabaja. Es una artesanía maravillosa la que ella tiene en su local en 3 Ponientes, entre 4 y 5 Norte. Ahí está Arte Palú. Vaya por lo suyo y haga lindos regalos también con todo lo que tiene la Patti. Muy lindo el trabajo. Quiero también decirles que la tenida hoy es de la tienda Energy. Está ubicada en el Espacio Urbano Viña Shopping y también en Espacio Urbano Viña Centro. Ahí está Energy. Encuentran este diseño. Está en distintos colores. Súper cómodo. Puedes usarlo como vestido o como camisola grande, como usted guste. Energy tiene ropa preciosa para toda ocasión. Margarita París es la dueña. Está la Marcelita Duque. Te la mando un cariño grande a todas las chiquillas de Energy con sus dos locales en Viña del Mar. También dan las gracias a la Guay de Viña y Valparaíso, en 2 Oriente con 2 Norte. En Viña y en Valparaíso en la calle Blanco. A don Nelson, que lo esperamos acá algún día para ser entrevistado. A Rafael Manso también, el Wise Men, que siempre nos viene a contar las novedades de la Guay. Y a Marcelito Abate en 2 Norte, 1187 con 5 Oriente. Y en Galería Carrusel con todos sus servicios de estética. También, Marcelito, te estamos esperando en Gente. ¿Cuándo vas a venir a contarnos las novedades de la estética? Y dar las gracias al equipo. A Juan Marín, Carlos Carmona, Miguel Cortés, Juan Herrera, Jonathan Contreras, Harold Newsom. A Jimena Stey, que está enfermito. Un cariño para la Jimena. Y también a ustedes por sintonizarnos. Cada semana nosotros nos encontramos en otro capítulo de Gente. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.